Si, un teléfono, le estamos tomando video y le va a decir de los colochos. Háblele a la abuelita. Hola, abuelita. ¿A quién le habla? A la tita. Hola, tita, dígale. ¿Aló? ¿Ring, ring? Ya le cayó la llamada. ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Adónde está mi niña? ¿Está comiendo churro? ¡Qué bonita se ve mi niña! ¡Qué guapa! Dije, aunque te ve guapa. ¿Aló? Dígale, hola, dígale. Dejen molestarme, dígale. Si me dice guapa, sí, dígale. ¿Lo? ¿Lo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo está, dígale? ¿Ya comió churro, dígale? Si no le mando, no. Tome, Pachita. Pachita. Tome, Pachita. Me, Pachita. Mi, Pachita. Mi, Pachita, linda. Está rica. E que es esa Pachita, pach? Si no le mando, pero no le mando, no le mando. ¿Quién es? ¿Quién es? No. Si no le mando, no le mando, no le mando. No le mando caro. No le mando, no le mando, no le mando. ¿Qué guapa? Tome, pachita, dica, mmmm. Dígale, hola, abuela, dígale, hola, tío, Brian, dígale, hola, tío, mire, ve, ¿y a quién le vas a hablar? A Melvin, no, mira, mira, a Melvin, a la Marley, con la tía Marley ya ha hablado, va, Lety, con la niña que no ha hablado es con la Mayde. Hable pues con él, hable, dígale, mándeme churro, dígale, pachita, dígale, mira, mira, pachita. Mira, mira, ay, miña, pachita, dame un beso, pues, te dame un besito, Lety, decirle que me tiene un besito. Un besito. L Maí, tadica, dica, Estaba ocupando la mano. Cuando leite, ¿sabes que me ha gustado?